Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos y como hace, dábamos cuenta hace un momento por orden, por disposición judicial, desde hoy, muy temprano, los peajes han empezado a funcionar y a hacer sus habituales cobros. Bueno, ¿qué dice el Congreso al respecto? Nosotros estamos enlazados con su vicepresidente, el congresista Guillermo Aliaga, primer vicepresidente del Congreso, y le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros en UCI Noticias. ¿Qué tal, Reinaldo? Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están oyendo y viendo. Mi cargo, por si acaso, es el segundo vicepresidente. Ah, lo corregimos, gracias. No, no te preocupes. Gracias. Bueno, esta situación sin duda debe haber caído de sorpresa. Bueno, nosotros vamos a partir de una premisa. El Congreso es una institución que respeta las distintas instancias y sobre todo la separación de poderes. En ese sentido, si se ha otorgado una medida cautelar, como ya es de público conocimiento, nosotros respetamos la medida cautelar. Sin perjuicio de ello, el procurador tendrá que apersonarse ante dichos procesos que son, digamos, paralelos a los procesos judiciales que se puedan entablar, cada uno por cada administradora de peajes y también, a su vez, que son diferenciados del proceso de inconstitucionalidad que se está llevando ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo. ¿Qué se espera, entonces, conseguir? Bueno, particularmente nosotros lo que estamos haciendo es que ya sea dispuesto que el procurador se apersone dicho proceso para que pueda recabar los fundamentos, así como también las pruebas que sustentan la medida cautelar para poder presentar la oposición de ser el caso que la considere oportuna justamente el procurador y también poder proceder a contestar la demanda, ¿no? De acuerdo. ¿Esto podría significar un choque de poderes? No, no, no. Entendamos una cosa. La medida cautelar le ha sido otorgada a las empresas privadas. En este caso en particular, o en estos casos en particular, no es que el Ejecutivo haya presentado una medida cautelar. Son las empresas las que lo han presentado. Ellos pueden estar en su derecho de una tutela judicial. Lo han sustentado. Entendemos que el Poder Judicial ha admitido una medida cautelar, es decir, no se ha pronunciado sobre el fondo. Y lo que corresponde es que el demandado que entendemos que es el Congreso tiene que personarse y poder proceder a solicitar la oposición de la medida cautelar dentro del marco legal. Este es diferente, como te mencionaba, del caso de la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado directamente al Tribunal Constitucional, cuyo demandante ciertamente es el Poder Ejecutivo y el demandado legislativo. De acuerdo. Ahora, mientras tanto, los peajes operan y los ciudadanos pagan, ¿no? Sí, bueno, esa es la óptica de una medida cautelar, es una medida provisional, ¿no? Pero hay un juzgado que ha establecido que tiene que haber una apariencia en el derecho y que esta medida tendría que ser, sí o sí, de suma importancia, si no se generaría en la venta. También tiene que haberse dado una cautela, una contracautela, es decir, de ser el caso que esta medida fenezca producto de una oposición, o tal vez por el paso del tiempo, de acuerdo a lo que haya dispuesto el juzgado, pues la contracautela se tendría también que hacer efectiva, ¿no? Y eso es un tema muy judicial, muy jurídico, que lo tiene que evaluar directamente el Procurador. De acuerdo. Bueno, y hoy el Congreso va a estar muy activo, ¿no? Además va a recibir la visita de cuatro ministros diferentes, de Economía, Relaciones Exteriores, de la Mujer, de Educación, y cada uno en las comisiones que corresponden. Bien, ¿cuáles son los cuestionamientos más importantes que se van a plantear? Bueno, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos ciertamente a las 11 de la mañana la cita para poder hacer una conversación, porque esto no es una interpelación, ni mucho menos. Esta es una conversación que se va a tener con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Mesa Cuadra, para que de esta manera también nos pueda proporcionar información ya final, por así decirlo, de que es lo que había acontecido, por ejemplo, entre otras cosas, con la carta que había sido remitida por cuatro embajadores de países amigos, ¿no? Adicionalmente también tiene que ver un poco el rendir cuentas de cómo se está viendo la política de lo que viene a ser el retorno de algunos nacionales que se encuentran fuera del país. Lo propio está haciendo la Comisión de Inclusión Social a llamar a la propia Ministra y también al Ministro de Educación, pues para ver un poco el panorama de cómo se viene desarrollando la entrega de los bonos, entre otras cosas. Ahora, a la par del trabajo que vienen haciendo las comisiones, imaginamos también que los grupos parlamentarios irán desarrollando una evaluación de cómo vamos avanzando en esta lucha contra la pandemia. ¿Qué evaluación tienen ustedes desde su bancada? Bueno, somos Perú, te puedo comentar que nos hemos juntado la semana pasada de manera virtual y estamos un poco preocupados, por no decir bastante preocupados, por el tema de la reactivación económica. No estamos, por más de que los números que hayan tratado de esbozarse en las últimas horas y días, tiendan a decir que ciertamente los programas como el FAMIPE o el Reactiva Perú han sido de suma importancia, pueden haber así apoyado para reactivar la economía, pero lamentablemente el ciudadano de UTI, el microempresario, el que se la juega en el día a día, el que es el 71% casi que mueve la economía a nivel nacional, no la está cinclando. Bueno, y eso sí nos preocupa porque ahora ya se comenzaron a ver plazos para el pago de los arrendamientos, se han vencido las letras en los bancos, se han vencido los préstamos con las cajas, entonces el Congreso tampoco quiere ponerse de lado, con eso es que también se está solicitando que esta suerte de reactiva Perú y FAMIPE programas bajen realmente al nivel del microempresario, y no basta solamente con decirle, vamos a decirle a la banca que por favor apertura un poco más su ámbito, porque eso no te soluciona el problema. Entonces, desde Somos Perú estamos muy preocupados y estamos haciendo nuestras solicitudes de manera unánime, por así decirlo, para que se nos diga cómo se piensa expandir el ámbito de aplicación. De acuerdo, cambiando un poquito de tema, hoy se instala la Comisión sobre el levantamiento de inmunidad de congresistas, este tema que fue ciertamente el común denominador en las elecciones, quiero decir, como parte de las promesas de la mayoría de los candidatos. ¿Cuál cree que va, qué suerte va a seguir este planteamiento? Hoy día a las nueve de la mañana, es decir, un poco más de una hora, se instala la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la cual Fimpe habla es miembro también. Bajo la presidencia ya hemos elegido la mesa del congresista Luis Roel Alba. Él va a presentar hoy día los casos que están pendientes, que son más o menos 104, y vamos a comenzar a hacer una distribución de dichos casos para que los distintos miembros de la Subcomisión puedan comenzar a hacer sus estudios respectivos y puedan solicitar la documentación en físico y de esta manera también puedan hacer sus comentarios. Se va a proponer también un ponente por causa para que de esta manera el trabajo pueda avanzar de manera más rápida. Hay casi 65 o 67 casos, entiendo yo, por calificar, es decir, son denuncias que todavía se han quedado desde el Congreso disuelto para que puedan ser resueltas. Entonces, el trabajo está bastante cargado. Este Congreso, recordemos que MECS, como un Congreso nuevo que inicia con carga cero, nosotros hemos recibido los pasivos que se pudieron haber gestado durante el Congreso disuelto, por eso es que tenemos que redoblar marcha y el tiempo es nuestro principal enemigo. De acuerdo, congresista, agradecemos este enlace con nosotros. Para servirte, que tengas muy buen día. Igualmente, hablábamos con el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga.